Música Nuestras capacidades son los puentes, pozos y una compañía sísmica. En este momento estamos instalando un puente militar tipo acru, triple simple reforzado para darle conectividad al municipio de Mocoa con el interior del país. Música Ya nos encontramos en este momento instalando la nariz del puente. Ese puente tiene una capacidad de 52 toneladas, lo que no suple la necesidad de aquí de todo el municipio. Música Pues tenemos una línea de tiempo de 8 días. Para el miércoles tenemos que, esperamos estar entregando el puente ya funcionando. Música 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 Música